...que acabó con ella. A lo largo de su vida vio a víctimas de la placa e intentó crear una cura llamada La Panacea. Pero no es más que un mito. Como puedes ver, no hay cura para esto. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Este es el segundo de los episodios de Let's Play, no sé cuántos habrá. Hasta que me muera. Y bueno, esto es la continuación directa. Dejad un espacio porque está hablando el señor del Path Prepper. Y bueno, continuamos. Creo que hay algo... ¿Hola? Una barrenta energética. Nada. ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? Vale. 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 Ya puedes entrar y salir cuando quieras. Vale. Hola. Hola. Bueno, vamos. Vamos, el tonto que estamos en... O no. No acuerdo esto. Aquí fue la primera vez. También a todas las cajas de conexiones CTTV que encuentres para que pueda piratearlas y activar las cámaras. Aquí me morí yo. La primera vez que... Cuando empezó el juego. Esto está plagado de zombies. Pero... Plagado. Joder. Venga. Venga. No sé si lo oiréis, pero hay un zombi gritando. Mira allí. Mira allí. Mira allí, mira allí. Venga. Va. Aquí. Hay un zombi... ¿A dónde estoy señalando? Ah, no. Es un cuervo. Es un cuervo. Vale. Esperado. Vamos a ver... ¿Qué es? ¿Dónde? Ah, mira allí. Este es un... Una caja de conexiones. Hay que escanarla. Cada vez que se... Ahora tengo el mapa. He actualizado el mapa inteligente. Lo aprecio. Sin un buen mapa, tu vida no vale nada. Vamos. ¿Lo ve? Hola. Siento entrar en casa, pero... Es lo que hay. Hasta ahora no hubo... Ninguna dificultad. Aparente. Mira, hay un zombi. Corre, corre, corre. Hola. Muere. 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 Solo hay este. Muere. 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 Ala. A ti todo. Por aquí. Bueno. Este símbolo es que es seguro. Es un poco seguro. Hay una entrada a las alcantarillas cerca. La manera más rápida de llegar al refugio. Echa un vistazo. A veces la retirada es la mejor opción. Tengo que tocar. Buen trabajo, soldado. A partir de ahora... Esto es un atajo. Por aquí puedo ir al refugio. Hay un mapa. Es un mapa... De la zona. Y bueno. Voy al refugio. Voy a guardar. ¿Cuánto tiempo? Cuatro minutos. Bueno, cinco ahora. Bueno, igual... Sigo otro poquitín. Es que... Mi conexión es buena y los vídeos tardan... Bastante en subir. Así que bueno. Bueno, desde aquí un saludo a Edu Ramos. Hay que decirlo. Edu Ramos. Un amigo. Tiene su canal. Su canal se llama Edu Ramos. Un saludo. Bueno, vamos. Vamos, minas. Ten cuidado con esto. Úsalo para colocar trampas minas. Pero no te vueles por los aires. Aquí es donde comenzó todo y aquí es donde terminará. Te lo prometo. Protege el refugio. Tu vida depende de ello. Voy a dejar aquí cosas. No la puedo dividir la munición. Va a tener también un poco... Voy a dejar aquí la munición. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ah, guardar la partida. Por si acaso, pasarlo. Bueno. No creo que dure mucho. No sé muy bueno cuando esté juego, pero... Esto es para probar. Si veo que funciona, pues subiré... Subiré el let's play entero. Así que bueno. Vamos. Aquí no hay nada. Nada. No sé por qué pones saquear cuando no hay nada. Parece una tontería. Pero bueno. Vamos. Volvemos. No sé si se oirá bien, porque todavía no miré. Pero bueno. Esperemos que se oirá. Este episodio lo estoy grabando justo después del anterior. Es decir, no esperé nada. Bueno. Vamos a ir. Tenemos que ir cargando. Quiero ganzúa. Esto lo abrí yo. Ostras, no lo abrí yo esto. No hay nada ahí. Se comendiza aquí. Pero algo tiene que haber ahí. Lo malo de este juego es que... tarda en cargar. No sé. También me he probado en subir otros let's play, otros juegos. Quiero que lo sepáis. Para la gente que ve esto. ¡Uy! ¡Eh! Bueno. Yo siempre pienso... Para no tener miedo... Pienso... El juego está hecho para poder ser pasado. Entonces... Aunque sea difícil... Puedo pasarlo. Así que... Me da menos miedo. No va a aparecer ahí de repente algo... Muy difícil. Pues me va a dar sustos, eso sí. Pero... Me va a aparecer algo imposible hacer. A ver si me explico. Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso... ¿Para qué dijo allí cosas? Si una vez que muera... Se acabó. Pues no lo sé, pero... Vea que no lo vi. Lejos aquí... No hay nada. Usa el radar. Tienes que rastrear las zonas manualmente... Si quieres saber qué hay en los puntos ciegos. Vamos allá. Aquí me acuerdo yo que me dio un susto. Bueno, que me dio un susto un zombi. No, cae zombis aquí. Oh, oh. Oh, oh. Uy, uy. Vamos a usar la pistola. Bueno, apunto muy mal, eh. Hay que decirlo. Tú, vas a morir. Más de lo que estás... Uy, ostras. Vale. Tres balas me quedan. Hombre, que si son útiles. Ya me he salvado más de una vez. Bueno. Me tiro. Me tiro, me tiro, no me tiro, me tiro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, a ver cuánto tiempo llevo. Ah. Voy a guardar partida. Y aquí lo dejo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Espera, voy a llegar a casa por lo menos, ¿no? El refugio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Lo voy diciendo ya. ¿Dónde era? Aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustó, darle a me gusta. Si no os gustó, darle a no me gusta. Si no os gustó, darle a no me gusta. Por lo menos. Y bueno, este es el número dos. Darle a favoritos si te gustó también. Si es tu favorito, dale a favoritos. Suscríbete si todavía no estás suscrito. Y bueno, aquí lo dejo. Un saludo y adiós.